Hola, mi nombre es Paper Mateo y ahora les voy a mostrar en este video mis otras versiones que van a aparecer en diferentes videos. Primero, Paper Cartoon Mateo. Hola. Después, Paper Mateo Bendy, que este tiene mucha historia, así que si quieren una historia en un solo video, solo tienen que darle like a este video. Paper Mateo Undertale, es como Sans, tiene sus poderes y todo, está bien padre. Después, Paper Mateo Fortnite, este que está muy padre, es muy musculoso, se puede notar. Después, Paper Mateo Super Mario, este que es como Mario, creo que si ya lo notaron. Después, Paper Mateo Zombie, que va a aparecer en la especial de Halloween. Después, Paper Mateo Calavera, que va a aparecer en la especial de Día de Muertos. Después, Paper Mateo, que es Among Us. Y después, Paper Mateo Chica. Ahora, pues, ya acabé y ahora escuchen esto. Completan las dos metas. Bye. Bye.